Mala mamaya te aso Tama fe chumalu pa' cazoca Dime que si si ya que no he puesto un fuga Dime que si ya que no he puesto un fuga Desee ya ta po kilo a yo chapa Koko e ake lo atoku atonga Tela epele goia Bauyazo gomasei Lokimai goe Kilokite langi Abatzukiei Bauyazo gomasei Lokimai goe Kilokite langi Abatzukiei Tetsubalu toku a konga pele Ue 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 Se ma payo puliko y teloto Ue 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 u loki maigoe, kiloki tzelangi, habatsuki eiii let's go tu o payetaste loto, tu o fusquedaste loto fusitaste naeke, tasi ateloto dama betubaluke, tasi ateloto muñatuko ote aso ee, fusit ateloto paka to kalake, toka to baka paka utanginake katoa to baka betubalu e asonei malamamayate aso, tamake tuma lupa katoaka kote beke sisiyake nekoetoukuka kote beke sailunai te atupenua nisee yakafokiloa yousaka mokoeake loa tokuatonga tela epele goiau pauyaso gomasei, loki maigoe ilo kitelangi, habatsuki eiii pauyaso gomasei, loki maigoe ilo kitelangi, habatsuki eiii ee taugote aso, oi zeloto fusitge lozo, ee tasi zeloto ee taugote aso, oi zeloto fusitge lozo, ee tasi zeloto